En la semana, en la semana nacional, desfilo, desfilo de hija Te invitamos, te invitamos a pausar, unos minutos, nada más Al estudiante, al profesor, a la maestra y al rector En la escuela y cualquier lugar, que la bola va a empezar Y es para que la bola ande moviendo, para que la bola ande moviendo Y hola, hola, moviendo, hola, hola, moviendo Es porque la bola, digo, del movimiento Y por su sal, digo, haga el intento Chicos y chicas, los queremos invitar Toda semana, la semana nacional Esa ola te pone a vibrar Esa ola te pone a bailar Esa ola te pone a jugar Esa ola te pone a brincar Esta es la ola, ante el movimiento Esta es la ola, ante el movimiento Y hola, hola, moviendo, hola, hola, moviendo Programa institucional y deportes en tío ¡Gracias! ¡Gracias!